Vía Confort celebra 59 años con 20% de descuento, con multipagos y bro, visa débito, tarjetas de crédito y prepagas del Banco República. Mirá esta hidrolavadora Energy por solo 60 dólares. Llama ya a Vía Confort 2507-3883. Muy bien, retomamos entonces. Bien, vamos a avanzar un poco en lo que queda del tiempo. ¿Un mensaje de Núñez para ese núcleo de votantes que eventualmente podrían cambiar de aquí al domingo o los que todavía están indecisos, los puros, como los califican las calificadoras, las encuestadoras? Bueno, yo creo que el próximo 27 se plebiscitan, digamos, dos modelos de país, dos Uruguay. El país que el Frente Amplio ha impulsado y el que quiere seguir profundizando y mejorando, porque el Frente Amplio ha propuesto un conjunto de transformaciones que no quedaron en el programa escrito, sino que son parte, se pueden ver, se pueden palpar, y al mismo tiempo está proyectando un nuevo impulso, un nuevo desafío, que eso es parte de lo que tenemos que construir y para eso precisamos un nuevo gobierno del Frente Amplio, para eso precisamos las mayorías parlamentarias. Y del otro lado lo que hay es el Uruguay del retroceso, es el Uruguay que propone volver a la década de los 90, que su modelo se basa en países que han fracasado rotundamente, como Argentina, la Argentina de Macri, o sea, eso está planteado de esa manera en términos programáticos. Entonces, si no queremos volver a ese Uruguay que tanta tristeza nos causó, que nos generó las condiciones de pobreza, de desempleo, de gente viviendo en situaciones realmente de extrema necesidad, bueno, precisamos afianzar un nuevo gobierno del Frente Amplio. Bien, te pregunto qué hacemos con datos que también son producto de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, y es los 50.000 empleos perdidos, la gente más viviendo en la calle, el aumento del déficit fiscal, ¿qué hacemos con esos datos? Porque sobre eso no se pronuncia el Frente Amplio. El Frente Amplio va planteado y está haciendo cosas ahora, por ejemplo, abriendo... Ahora, es un poco tarde. No, no, está haciendo cosas ahora, estoy diciendo que continúa su labor de gobierno, porque no se detuvo su labor de gobierno. Se abrió la semana pasada, por ejemplo, el emprendimiento productivo Olmos, se está trabajando para generar más inversiones, hoy se anunciaba en un semanario, y toda la prensa lo conoce, calculo que la mayoría de los uruguayos y las uruguayas, la incorporación de Google a Uruguay va a fijar su empresa, o sea, se está trabajando sobre eso. El Frente Amplio generó 300.000 puestos de trabajo en estos 15 años. Se perdieron 50.000, sí, nos preocupa, sí, y estamos trabajando en eso. Bien. Ahora, respecto al déficit fiscal, hay una preocupación del Frente Amplio, claramente se están tomando medidas, se propusieron medidas, que lamentablemente no fueron apoyadas por los partidos de la oposición. Se propusieron medidas para reducir el déficit de la caja militar, que es un componente muy importante del déficit fiscal, la oposición no votó la reforma a la caja militar. Se propuso la reducción, por ejemplo, de funcionarios militares en la ley orgánica militar, tampoco la llevaron. Se propuso un impuesto para las altas jubilaciones militares, justamente para paliar ese déficit, tampoco estuvieron de acuerdo. Entonces, bueno, ahí hay medidas concretas y puntuales que llevó adelante el Frente Amplio, que la oposición brilló por su ausencia. Nosotros la vamos a seguir impulsando, porque obviamente el tema del déficit es una preocupación. La misma pregunta para el diputado Penaes. Lo primero es que la gente vote tranquila y vote libre. Una de las maravillas que tiene la democracia es que en el cuarto secreto uno es absolutamente libre de votar lo que quiera. Y entonces ahí lo que yo me permito es convocar a que la gente vote tranquila, que no vote presionada por nadie, ni asusando cucos de ningún tipo. Porque de la misma manera que acá se dice y se ha insistido con Chile, yo podría decir que el diputado Núñez es un gran defensor de Venezuela, y que lo que está pasando en Chile, con lo que está pasando en Venezuela, Chile es un cuento de niños, a pesar de la tragedia de lo que se está viviendo. El diputado Núñez y el Frente Amplio han dejado al Uruguay expuesto en su política exterior de una manera vergonzosa con relación justamente a este tema, con relación al tema de Cuba. O sea, pero no vamos a gastar un minuto del tiempo en hablar de estos temas, hablemos de lo que a la gente le interesa. El Partido Nacional, encabezado por una fórmula que tiene una capacidad, que está preparada, que entiende que es ahora, que se tiene que tomar la decisión de un cambio estratégico, porque hay un modelo agotado, convoca a animarnos a tomar la decisión de llevar adelante un gobierno que se preocupe y que se ocupe realmente de los desafíos que hoy el gobierno tiene. El Frente Amplio deja un déficit fiscal más alto que el de la crisis del año 2012. ¿Por qué la oposición no acompañó las medidas para reducir el déficit que citaba el diputado Núñez? La oposición no votó, por ejemplo, los impuestos a las altas jubilaciones militares, pero no salió, no por la oposición, no salió por el Frente Amplio, porque lo que no tuvieron los votos fueron ellos, ahí tiene un ejemplo. La ley de organización militar fue aprobada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es una ley que está vigente. O sea, no se pueden mezclar las cosas. Las leyes a las que hace referencia el diputado Núñez que no salieron, fue porque justamente ellos no tuvieron el voto 50. ¿Núñez? No. Bueno, ¿cómo que no? El diputado Darío Pérez no votó la ley de la reforma de la Caja Militar. En el Parlamento hay 99 legisladores, o sea, si la oposición se quiere quitar su responsabilidad, será un problema la oposición. El Frente Amplio hizo esa propuesta, es cierto que tuvimos dificultad con uno de los legisladores, también es cierto la situación que yo planteaba recién, relacionaba que durante un tiempo importante el Frente Amplio tuvo 49 diputados, porque el diputado Mujica no estaba coordinando con la bancada del Frente Amplio. Entonces, que la oposición tiene que ser autocrítica con su propio accionar y no con la del Frente Amplio. Sería válido, entonces, hacer una lectura, porque justamente acá, ¿qué es lo que queda sobre la mesa? La dificultad de la gobernabilidad cuando no hay mayorías parlamentarias. ¿Qué cintura va a tener un Frente Amplio en caso de no tener mayorías parlamentarias, justamente, de lograr acuerdos con la oposición para que el país ande, para que el país camine? Y yo creo que, a ver, el Frente Amplio lo ha demostrado, era un poco lo que decía anteriormente. Lo primero que tenemos que construir es el acuerdo social. O sea, trabajar en todos los ámbitos, más allá de los partidos políticos que también tienen que participar, pero un gran abanico con todas las áreas que nosotros queramos desarrollar, en todas las áreas. Si queremos hablar de economía, sentemos no con todos los actores sociales. Si queremos hablar de trabajo, con todos los actores sociales. Lo mismo con salud, lo mismo con vivienda. Para generar amplios consensos que se transformen luego en proyectos de ley y que logren los acuerdos en el Parlamento. Yo creo que ahí está la fortaleza, justamente, del Frente Amplio. Pero la oposición se ha quejado en más de una oportunidad de que, justamente, lo que no han tenido voluntad de diálogo para poder sacar, aprobar alguna ley que otra, ha sido el Frente Amplio. Que o se aprobaba la ley tal cual venía por parte del Frente, o no se aprobaba y entonces después se le va a sacar la oposición. A ver, o sea, hay elementos que son muy importantes y que no se pueden cambiar porque le cambiarían la esencia a un proyecto de ley. Estoy hablando en términos generales. Ahora, hay otras cosas que se pueden ajustar. Y el diputado Penade sabe bien que en el accional parlamentario se construyen los proyectos de ley cuando no hay divisiones, digamos, tan amplias, tan grandes sobre una temática. Yo voy a poner un caso. El ejemplo de la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, en el ámbito privado, fue una de las leyes que vino del movimiento social, se construyó socialmente y generó, por ejemplo, la unanimidad de la votación en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Después hubo algunas problemáticas con los empresarios que ahí se habían opuesto, volvió un nuevo proyecto y esa ley salió con amplios acuerdos. Digo, acá tenemos un tema, por ejemplo, para poner arriba de la mesa y hablarlo con claridad. Creo que esa capacidad existe. Y lo otro que no puede perder el Frente Amplio, una fuerza política popular de izquierda como es el Frente Amplio, es su capacidad de movilización. Entonces, aquellas cosas que estén trancadas, que estén trabadas, en el ámbito del Parlamento, digamos, dentro del edificio, se pueden destrabar con la lucha social, con la movilización, en los términos que obviamente todos los conocemos, pero el papel protagónico del movimiento estudiantil, del movimiento popular, del movimiento feminista, del movimiento cooperativista... Sobre eso, si me permiten, después lo voy a poner a someter a debate. Pero antes, por supuesto, sí, Penadez. Lo primero, el diputado Núñez tiene una confusión en cuanto a lo que es un modelo democrático de gobierno. El modelo democrático de gobierno, sin perjuicio de escuchar a todo el mundo como se debe de escuchar, las decisiones se toman en el Parlamento por los partidos políticos que somos los representantes legítimos del pueblo. ¿Menos espacio a todos los movimientos sociales? No, al menos no, todo el espacio que sea necesario. Pero no el gobierno. Ahora la toma de decisión la toman los representantes del pueblo. Entonces, no se puede decir que la movilización, porque subliminalmente se siente como una amenaza eso de que van a movilizar en la calle las cosas que no logren tener el apoyo en el Parlamento. Y eso no está bueno que sea así. Los acuerdos se tienen que lograr por los representantes del pueblo que van a surgir el próximo domingo de las elecciones que se van a llevar adelante en el Uruguay. Y hoy el Frente Amplio tiene un grave problema. Está aislado. Y no va a tener mayorías absolutas para poder seguir imponiendo su verdad. En estos 15 años con la oposición el diálogo fue mínimo. Y así salieron barbaridades votadas por parte del Parlamento y reconocido por toda la academia, por el Poder Judicial, del deterioro en la calidad legislativa que ha tenido y por ende del deterioro en el Estado de Derecho que ha tenido en estos 15 años muchas de las leyes llevadas adelante. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, las más trascendentes declaradas hasta inconstitucionales por parte del Poder Judicial. Bueno, pero en esos casos que usted citase hubo voto de la oposición. Tuvimos un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por temas presupuestales. Con los que el Poder Ejecutivo pretendió asfixiar al Poder Judicial durante años. Entonces, si vamos a hablar de calidad democrática, si vamos a hablar del respeto del Estado de Derecho, lo primero que debemos de tener claro es que el domingo se van a conocer las mayorías y quiénes están en condiciones de acordar. Y creo que la situación que se va a dar, si los números de las encuestas se confirman, es que quien va a estar en inmejorables condiciones de poder llevar adelante un gobierno, es el Partido Nacional acordando con los partidos políticos de oposición. Pero eso me parece que además está vinculado a otra cosa muy importante, que está relacionada a las ideas y hacia dónde el mundo va. Nosotros estamos sosteniendo que el Uruguay no soporta más aumento de impuestos. El candidato del Frente Amplio reconoce que puede haber aumento de impuestos y en el programa de gobierno del Frente Amplio vienen aumentos de impuestos. ¿Y en algún momento de la historia hayan prometido que no había más aumento de impuestos o hayan dicho que no lo podemos prometer? ¿No aumentaron efectivamente los impuestos? En algunos momentos sí y en otros no. Entonces lo que no se puede hacer es ante el ser responsables de un deterioro fiscal gigantesco como el que el Uruguayo está padeciendo con un déficit fiscal de casi 5 puntos del producto, estar diciendo que si no se llevan adelante recortes que tampoco se dice dónde se van a realizar por parte del gobierno, lo único que el gobierno insinúa es que a través del aumento de las tarifas de las empresas públicas y a través del aumento de la presión tributaria o de la creación de nuevos impuestos, como puede ser un impuesto a las herencias, van a tratar de poder financiar una situación que para el Uruguay se está volviendo absolutamente insoportable. Permítanme abrir el panel. Panelistas, preguntas, comentarios, a ver por acá, breve por favor. Las mayorías parlamentarias me parece que no surgen como combustiones espontáneas, son parte de la elección de la ciudadanía y no pueden ser buenas si me conviene y malas si no las tengo. Bien, ¿por acá? Graciano. Me quedé preocupado con esa afirmación del diputado Núñez en el sentido de que si no obtienen mayorías en el Parlamento y si hay dificultades van a sacar a las masas a la calle para gobernar así desde la calle. A mí me parece que no es un mensaje bueno a 48 horas de las elecciones. ¿Qué opinas sobre ese aspecto? En todo caso, a mí me parece, tengo casi la convicción de que la próxima legislatura va a ser una fiesta de la democracia, de la institucionalidad y de la buena calidad de hacer política. Y vamos a acostumbrarnos a que en el marco de cierto proyecto de ley, rumbo del país, haya negociaciones, encuentros, la buena calidad política. Y otra cosa, naturalmente, que el poder está en los legisladores que representa la voluntad ciudadana. Eso sí, del mismo modo que me parece bien que la gente salga a la calle en Venezuela, en Chile y en Ecuador, si es necesario que salga acá también. De hecho, yo lo he hecho muchas veces. ¿Qué lugar deberían ocupar los movimientos sociales? Los movimientos sociales tendrían que ser independientes. Tendrían, porque lo que está, de algún modo, usted marcando es que los movimientos sociales van a responder al Frente Amplio, como si lo hubiesen hecho así hasta ahora. Me parece que deberían ser independientes y deberían luchar por sus ideales independientemente de qué partido los represente y si se refleja o no en el Parlamento. También el crecimiento de movimientos sociales daría cuenta de que hay algún cortocircuito entre el Parlamento y la gente, si no, no tendrían necesidad de... Claro, pero me parece que decir, desde el Parlamento gobernamos nosotros, está muy bien, es lo que debe ser, no se debería ni siquiera aclarar. Y si hay determinados intereses sociales, de grupos sociales, que no se están viendo reflejados, porque votamos aquí una vez cada cinco años y puede suceder que un Parlamento no esté reflejando los intereses de determinado grupo, deberían ser independientes y ningún partido político debería estar amenazando a esta hora, en estos días, con decir, van a ir para este lado o van a ir para este otro, porque me parece que eso sí es antidemocrático. Bien, el resto de los panelistas después de la pausa. Quedan dos minutos, uno para cada invitado. Miren que la gente escucha lo que dicen, lo que no dicen también y lo traducen. Adelante, Núñez. Sí, a ver, los movimientos sociales, yo no estoy diciendo que sean dependientes del Frente Amplio, estoy diciendo que en términos programáticos hay muchas cosas en común y que se empujan juntas. Voy a poner el ejemplo de la Ley de Responsabilidad Penal, que el movimiento sindical, el ZUNCA particularmente, generó un proceso de movilización y luego se aprobó en el periodo anterior. La Ley Trans, la Ley de Violencia de Género, podría poner muchísima. La propia Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, donde se juntaron más de 500.000 firmas. Estamos hablando de eso, que no se instalen cuco para la lucha social. La lucha social es eso, es el debate de ideas, es la transformación cultural. Las transformaciones no solamente son legislativas, son también en el debate cotidiano y permanente. Entonces, creo que estas cosas son, para nosotros, centrales. Y nosotros estamos trabajando, claramente, para que el domingo tengamos mayorías parlamentarias. Bien. Yo creo que estamos muy cerca de alcanzar las mayorías parlamentarias, de alcanzar una nueva victoria del Frente Amplio y obviamente también de decirle que no a la reforma que propone la arañada. Bien. Yo creo que el domingo la gente es libre de votar lo que le parezca. Creo que va a estar bueno que nadie tenga mayorías absolutas porque va a volver a valorizar y a jerarquizar a la política y al poder legislativo, como un poder central. Así lo ha dicho Luis Lacalle Pau. Que el poder legislativo se convierte casi que en un eje central de la política transformando un modelo constitucional de neopresidencialismo, de presidencialismo atenuado, en casi que un modelo parlamentario. Y eso está muy bueno. El tema está quién puede acordar con quién. Y creo que está en inmejorables condiciones hoy el Partido Nacional y su candidato a presidente, Luis Lacalle Pau, de poder acordar con los partidos políticos de oposición. A quienes todas las encuestas hoy están dando que en el ballotage podrían llegar a ganar las próximas elecciones. Ahora, depende de la ciudadanía. Y creo que en ese sentido lo que tenemos que tratar de valorizar, mirando justamente a la región, es la calidad democrática que en nuestro país sigue habiendo todavía, a la que tenemos que cuidar, respetar y valorizar. Y en ese sentido, cuando se expida a la gente, todos acataremos su fallo. Diputados, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en el día de hoy. Y vamos a ver cómo cierra la votación que planteamos a todos en casa, al menos dentro de nuestros televidentes, cuántos estaban convencidos y cuántos no. Hay un 88% de convencidos. Y hay un 12% con dudas. Cambio cualquier resultado. Ojalá el debate de hoy haya generado, bueno, alguna certeza más, algún convencimiento más, para un lado o para el otro, para el que dicte justamente sus ideas, sus miradas y visiones de país. Pausa y ya venimos.